Vamos patrón a echarme el bichero que no puedo con una mano Ahí va a echar el patrón el bicherito porque este es enorme A ver si lo he hecho Vamos para allá Ahí va el bichero, ahí va No puedo ponerme más tías No puedo ponerme más recto yo Vamos sube, sube, levántalo Uy, más no puedo hombre Ya ve Ahí va el patrón En busca del lebrancho perdido Primera parte Allá anda, coge el puto pescado Tenía yo que haberlo echado el bichero Con el chinchón el patrón no llega Cuidado la banda, morlaco Vamos a ver Patrón por aquí En los lares de Dios Y el pescado y bajo Con el villero trabajo Dile algo Alfonso Alfonso el patrón Lo que tengo que pasar con este río Ahora es culpabila de que este se beba tantos chinchones Manda huevo Vea, vea, baja allá Coge el puto pescado, hombre Vamos que va a dos minutos de vídeo Y que a poco Ahí está Pincha lo que lo subo No, es grande Ese graciano Avisa, avisa Y no lo engacha en el villero Y lo subo que es mejor Con la tuya, ¿no? Engáchamelo en el villero En el villero o 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 metela ahi lo subo? ve aqui esta este es el lebrancho que le hizo sufrir al patrone el lebrancho chinchon ahi va